Buenos días a todos, bienvenidos al canal de Un Día Más. Hoy vamos a hablar de que a Microsoft se le están hinchando las pelotas, pero es que se me están hinchando a mí también. Estamos ya bastante hartos de Sony, de PlayStation y... y bueno, no voy a calentar en la introducción. Tenéis un sorteo en el canal que termina el día 31, así que... ir a echarle un ojo, está en los vídeos anteriores. Aparte la miniatura pone SORTEO YOUTUBE, ¿vale? O sea, bastante sencillo, ¿vale? Eh... nada, mmm... que comience el vídeo. Vale, como decía en la introducción, a Microsoft se le están hinchando las pelotas, pero es que a mí se me están hinchando más. Se me están hinchando... más. Mucho más. Vale, eh... Con el tema este del Call of Duty, Microsoft no tenía pensado ciertos juegos podemos lanzar los exclusivos para... para Xbox, o para el ecosistema Xbox PC Consola, ¿no? El famoso ecosistema este que tiene creado aquí Phil Spencer, Dios Spencer, ¿vale? Entonces, papi... papi serpiente Spencer, papi anaconda, eh... porque tiene una polla... tiene una polla muy gorda el tío, es un... es un señor, es un señor. Eh... pues básicamente, eh... ahora mismo, pues el... el Starfield, eh... y el... y el Far... y el Far... que iba a decir. Y el Skyrim, eh... el Starfield y el Skyrim ya no van a salir para la play, o sea, directamente exclusivos. Sí, como excusa, va... equipos está diciendo que bueno, que como son grupos minoritarios, que tal, pues que... pues que por eso van a salir exclusivos, no por otra cosa, pero evidentemente por el tema del bloqueo de Activision Blizzard. Porque Sony son unos llorones, y todo el que tenga una play hoy en día es, eh... cortito de mente, cortito de mente. Y quien apoya a Sony por estas cosas sigue siendo todavía más cortito de mente, ¿vale? Ignorantes todos, de verdad, ignorantes, ignorantes. Y me alegro, me alegro, o sea, yo como usuario de Xbox que estos juegos salgan en la play, a mí me beneficia. A mí me beneficia. Yo ahora estoy con la Xbox. Es una maravilla. No toco una play, ni vamos, ni pa' quitarle el polvo, ¿vale? Entonces, que estos juegos salgan en la play, a mí me beneficia, porque es dinero que va a Microsoft y dinero que tienen para hacer otros juegos. Nos beneficia, ¿vale? Los usuarios de Xbox no somos tan granujas, ni tan, eh... ni tan idiotas, ¿no? Ni tan sectarios, ¿no? En plan, ay, es mi videojuego exclusivo y ha salido en la play. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos a morir todos! No, no somos así. No somos así. Nos la pela. ¿Por qué nos la pela? Porque yo voy a jugar al videojuego gratis en el Game Pass día 1. Lo juego gratis y como lo voy a jugar gratis, me la pela que salgan Nintendo, me la pela que salgan Steam y me la pela que salgan la play. Pero ahora mismo, por el puto bloqueo este de mierda que estáis haciendo Activision Blizzard, pues no me la pela. Que os den por culo y que estos juegos no salgan en la play. Y me alegro. Y aplaudo a Microsoft. Desde aquí aplaudo a Microsoft. Porque es que sois... sois imbéciles. O sea, lo siento, lo siento. Y me alegro, me alegro, me alegro. Tres juegos. Están confirmados que el Starfield no va a salir para... para ninguna competencia. Va a salir para Xbox. Y el Skyrim también va a salir para Xbox. Ahora... Puede ser que el juego... Es que se me olvida siempre el juego. Lo confundo con el Far Cry y no es el Far Cry. El Fallout... Claro, el Far Cry y el Fallout. El Fallout 5... O el Fallout, como lo quieran llamar. Posiblemente sea el Fallout ese tercer videojuego que habla Microsoft. Esos dos están confirmados porque os lo han dicho. Pero hay un tercer videojuego... Evidentemente, todos los juegos de Bethesda no van a ser exclusivos. Los... Los... Menos elegantes, por decirlo de alguna manera... Pues se traen la Play. Pero... El Fallout 5... Os vais a quedar sin Fallout 5... Sin Skyrim... Y sin Starfield. Así, de primeras. ¿Y qué vais a tener? Force Pokken. Force Pokken y dos años. Es que me hace gracia, tío. Llorando porque... Porque han comprado Activision Blizzard. Que vais a tener Call of Duty en el... Os han dado el Call of Duty en el PS Plus gratis. Call of Duty gratis. Ni eso queréis. No lo queréis ni gratis. Lo único que queréis es que... No sea... No tengas nada. O sea, queréis solo hundir a las personas. En vez de favorecer al usuario. En vez de mirar por vosotros. Solo queréis ver cómo hunden... A otras personas. O sea... Sois... No sé... Trozos de... No sé... Trozos de estiércol. O sea... Me parece muy loco. O sea... A mí me parece... Me parece de locos. O sea... Me parece... Me parece de locos. O sea... Sony... Lleva toda su vida comprando exclusividades temporales. Como por ejemplo... Yo qué sé... El... El Final Fantasy... Remake. Eh... Comprar exclusividades temporales. Y ya está. O sea... Sony lleva haciendo jugarretas de esas para que solo salgan en su consola. Y ponen... Y ponen la etiqueta de Exclusivo PlayStation. Pero exclusivo temporal. No es exclusivo. Exclusivo temporal. Porque habéis comprado... Para que salgan en vuestra... En vuestra consola. O sea... Quiero decir... Y vais engañando a la gente... Para que piense que... Que tenéis los juegos completamente exclusivos. Y estáis engañando a la gente. Es como la caja de la videoconsola. Pone... 8K. 8K. 8K al qué? El Tetrix. Va a ir el Tetrix. Es que no lo entiendo. ¿Qué queréis? ¿El Tetrix en 8K? O... ¿Qué va a funcionar en 8K? Si apenas podéis mover el 4K. Decente. ¿Qué me estáis contando, tío? ¿Qué me estáis contando? Es que... Es que de verdad. Pues es que me alegro, me alegro. Lleváis toda la vida. Sony lleva toda la vida. Comprando exclusividades. Nadie les dice nada. Y ahora van a... Porque ha comprado... Porque Microsoft se ha gastado la pasta. Porque Sony no la tiene. Se gasta la pasta en comprar Activision Blizzard. Y vais a estar dando por saco. Pues me alegro que estos juegos no salgan. Y que no salga ninguno. Ya... Como he dicho antes. Nos perjudica porque no es dinero. Porque en Sony, evidentemente, lo vais a tener que comprar. Comprar. Lo vais a tener que comprar. Y eso es dinero. Eso son millones de euros. Que va para Microsoft para hacer otros videojuegos. Pero es que me alegro. Prefiero no tener otros videojuegos. Y que no tengáis ninguno. Que os quedéis con el Force Poké. Que está mal hecho. Las paredes son de cartón piedra. Y que... Y vamos. Y que... Que os muráis con el DualSense Edge a 300 euros. Y que... Y cagonicéis con vuestra consola que necesitáis una mesa aparte para poner la consola. Porque mide más que un puto armario. O sea, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro que estas cosas pasen. Es que me alegro. Me alegro porque es que le hinchan las pelotas a Microsoft. Le hincháis las pelotas a Phil Spencer. Nos hincháis las pelotas a los usuarios. A mí, que me la pela. Que tengáis los videojuegos que queráis. Yo lo elijo de Microsoft. Porque va maravillosamente bien. Y el servicio es una... Una delicia. Es que es una delicia. Es que no, no, no. No hay nada más que añadir. Pero me alegro. Me alegro que estas cosas sucedan. Así que... A iré. Y a jugar con el DualSense Edge. Media hora de juego. No mucha. Porque se le acaba... Se le acaba la batería, ¿no? Se le acaba pronto. Como se le acaba pronto, pues... Pues nada. Buscaros unas pilas. ¡Ah, no! Que no podéis ponerle pilas. Pues comprar otra batería. ¡Ah! Que tampoco podéis comprar batería. Porque, claro. No la podéis sacar. ¡Ja, ja, ja! Yo... Mira, no sé dónde se deja el mando. Estaba por aquí. Y os iba a sacar el mando. Mira, tapa. Pongo tapa. Pilas. Pilas. En un momento, ¿eh? Pero claro. Eso es otro cantar, ¿eh? Señores. Pues nada. Disfrutar de los no juegos que os van a ser en la Play. Yo los disfrutaré mucho. Haré directos y todo maravillosamente jugando aquí en 4K al Starfield. Tengo ganas de estar por los planetas del Starfield y matar a alienígenas o lo que salga por ahí. Tengo ganas. Tengo ganas. Pues nada. Que disfrutéis el Dark Tide. ¡Ay! Que tampoco tenéis el Dark Tide. ¡Ay! Que ese solo está para Microsoft. Perdón. Pues nada. Jugar al... Al God of War. Que cuando os lo acabéis, os lo paséis. Ya nada. Ya ahí. Ahí. Ahí ha acabado la cosa. No sigue más. Ya está. Y yo pues seguiré jugando a juegos con mis colegas. Que es lo divertido y lo bueno de este Microsoft. Y de este equipo que saca muchos juegos para jugar con nuestros amigos. Que es lo divertido. Y nada. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.